Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a comentar los cambios que vienen a partir de 1 de enero de 2025 en tema de IVA para cursos infoproductores. ¡Vamos allá! Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuertísimo like, me ayudas muchísimo a seguir haciendo contenido. Pues bien, la Unión Europea sigue a tope con el tema de atacar al IVA de toda la venta online, comercio online... Básicamente lo que entra es una directriz europea que obliga a todos sus estados miembros a aplicar esta legislación en su legislación local y propiamente pues ataca a cursos online, a trainings online, a eventos en vivo, hasta a conciertos en vivo, retransmisiones, pone también conceptos de membresías... Y este tipo de actividades les obliga a que tributen dónde está el cliente consumiéndolo y no desde dónde se está realizando pues la clase, la formación... Porque sí que hasta ahora pues en función de desde dónde se desarrollaba el servicio, pues daba lugares a poder esquivar el IVA. Ya que si el cliente tuyo es español, da igual si haces la clase desde Dubái o desde Gibraltar, te imputarán el IVA de dónde está el cliente, aunque sea en vivo. Y además, bueno, por todas, porque a veces puedes decir, bueno, pues tal vez ha consumido esa clase mientras estaba viajando, no estaba en su país de residencia... Van a atacar el hecho de dónde él es residente habitualmente. O sea, dónde, por ejemplo, cuando te paga por tarjeta, esa tarjeta pues tiene una dirección linkada, un código postal... Pues ahí es donde debe ser tributado ese servicio formativo de directo, etcétera. Y eso va muy ligado con lo que ha entrado este año de la ley CESOV que comenté ya hace unos meses. Desde el 1 de enero, pues ya los bancos de clientes europeos están haciendo reportings y, por ejemplo, pues desde las tarjetas del banco están teniendo transacciones con entidades de fuera de la Unión... O también procesadores de pagos europeos que están procesando, pues, clientes de otros Estados miembros. He indicado muchísimo en cuanto a esto de cómo es el reporting en esto de la ley CESOV y la verdad es que como momento está bastante bien pensado porque... Aunque tú digas, mira, yo me creo una empresa en Hong Kong o en Estados Unidos... Es lo que comento, los bancos de los clientes particulares europeos son los que reportarán si se hace una transacción con empresas de fuera de la Unión. O sea, que no te salvas para nada haciendo este esquive de una empresa sobre papel y ya está. Seguramente, pues, pase un tiempo hasta que vayan procesando todo esto. Tal vez, pues, empiecen con peces gordos de volúmenes de facturación, pero la perspectiva es muy mala. Normalmente no te tienes que fijar en querer como ocultar, sino en poder esquivarlo legalmente. Y el problema es lo que comento, que la única forma de poder esquivarlo legalmente era poder hacer formaciones en vivo que no se consideraran tributables. El punto de tributación donde se consumía, sino donde se ejecutaba el servicio. Con esto van a cargarse esto y se hace ya prácticamente imposible si lo quieres hacer legal. Ya que son muy pocos los servicios que puedes llegar a facturar a B2C a clientes europeos sin que la potestad no la tenga el cliente. Algunos servicios, pues, que se consumirán, pues, en físico, un evento presencial en un país, por ejemplo, pues, sí que tendría la potestad de ese país. Servicios de contabilidad o de crear una empresa, pues, eso sí que tendría el país donde se está haciendo. Pero cosas que le beneficiaran el emplante transmitido de forma online está jodido. En B2B, es decir, a ventas de clientes empresariales sí que facturarles con empresas de Unión Europea, pues, te puede simplificar. Pues, de no tener que controlar de si está en IVA intercomunitario, entonces tener que ponerle ese IVA o no. Y que si no lo tenía el IVA intercomunitario, pues, el cliente después tal vez no lo puede deducir. O sea, sí que por ahí, pues, te puede llegar a optimizar un poco, pues, algunas ventas. Pero si tienes el tocho grande de clientes particulares, es bastante dramático la perspectiva de clientes europeos, si los quieres mantener, pues, de poder tener escribe en cuanto al IVA. Y hay gente que se piensa, pues, que esto del IVA, pues, que no lo controlan y tal. Y, propiamente, te diría que es muy dramático las sentencias de querer esquivarlo. Ya que, o sea, está pensado mucho en cuanto a multiracionales, en plan, no sé, si Netflix, pues, no cobrara IVA, a un ser, pues, desde fuera de la Unión. Las penas de evasión de IVA son muy grandes. Y el problema es que está centralizado de cara a Bruselas, pues, en todo el bloque. Y da igual si le facturas desde Bulgaria, desde Chipre o, como comento, desde una empresa de las Bahamas, que todo queda centralizado ahí. Y justamente, pues, en cuanto a IVA, pues, de cursos, de eventos formativos, pues, de una justicia con la que colaboro, un cliente suyo italiano está teniendo la hacienda de encima por ventas que ha desarrollado, pues, desde Dubái. Por lo que, como digo, sí que pasa de que controlan de si realmente ha sido un producto, ha sido un evento online. Así que pensar que no mirarán nada y tal, como digo, pues, el riesgo sí que existe y viendo la perspectiva de la Unión Europea, cada vez será más alto. Como cosas posibles que se me acuden que se podrían llegar a navegar para bajar, pues, el IVA total, pues, sería, tal vez, pues, de poner parte del servicio, pues, en cuanto a, tal vez, de e-books o de publicaciones en función del país donde es el cliente. Hay cosas que el IVA es muy reducido, tal vez, pues, o de audioguía. Hay cosas que se pueden llegar a jugar para intentar bajar como todo el IVA total que puedes llegar a tener imputado. Aún así, pues, como digo, es una desgracia, o sea, van a por todas. Pero, bueno, si quieres que analicemos tu caso en detalle, ver posibles esquives, lo que comento, pues, el B2B también, que muchas veces, por desgracia, pues, muchos, tal vez, autónomos o pequeñas empresas españolas no tienen el IVA entracomunitario y tal vez te destrozan si le estás facturando, pues, desde, yo que sé, chipe, pues, puedes ver estructuras para esquivar esto. Si quieres verlo todo en detalle, como te comento, nos puedes dejar en la llamada. Te dejo el link en etiquetas y en descripción. También en mi formación lo intento explicar todo bastante el detalle, como cuando, pues, hay muchos puntos a tratar. Así que, bueno, si te interesa, también te dejo el link en la descripción. O siempre también invitarte a poner en los comentarios ideas de nuevos vídeos. Y espero verte en el siguiente. ¡Chao!